Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que para 2018 uno de cada tres créditos que históricamente ha entregado el Infonavit fueron gestionados durante su administración. Un barco patrullero de la Marina de Estados Unidos realizó varios disparos de advertencia contra un navío iraní de los Guardianes de la Revolución, que se acercó y llegó a menos de 140 metros de la embarcación estadounidense, en el extremo norte del Golfo Pérsico. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que apostar por la cultura de la prevención es la mejor manera de evitar que las contingencias generen daños severos a una nación. Investigadoras de la Facultad de Química de la UNAM crearon un método para degradar plásticos en 15 días, lo que tendrá un impacto ambiental importante. El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández dejó buenos dividendos en su paso por la Liga Premier de Inglaterra con el Manchester United, y ahora en su nueva aventura con West Ham espera ser igual de letal. El Festival Internacional de Cine de Toronto dio un avance de algunas películas de gala y presentaciones especiales para su 42ª edición, que se realizará del 7 al 17 de septiembre y en donde se proyectará la nueva película de Guillermo del Toro, The Shape of the Water. Tras analizar 690 esculturas halladas en la zona arqueológica de Cantona, Puebla, Jesús Sánchez, especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desarrolló un nuevo método de análisis de clasificación de las piezas con el fin de lograr su interpretación.